Acaba de pasar Halloween y eso que significa pues que ya estamos en plena temporada navideña de hecho muchos artistas aprovechan el mes de noviembre para lanzar villancicos pues bien este año los Jonas Brothers nos van a delitar con su propia canción navideña y no se nos ocurre mejor grupo para hacerlo ha sido a través de sus redes sociales donde han anunciado que el próximo viernes 8 de noviembre podremos escuchar su villancico que llevará por nombre like it's christmas y ellos comentaron mariah carey ya ha dado luz verde al mundo así que la temporada de fiestas ya ha comenzado nuestro nuevo villancico original like it's christmas saldrá el viernes para todo el mundo y esto lo escribieron en las redes sociales